¿Qué edad tienes? Yo, 18. ¿18 años? Soy 18. ¿Y con 18 sales a la calle a buscarte la vida? Soy de los 16 y 15 años. ¿Y has tenido que decirle a alguien que eres mayor de edad para...? ¿Eh? ¿Cuando salías a la calle tenías que decirle a alguien que eres mayor de edad? Yo digo, mi edad normal. ¿Y te aceptan así con 15 y 16 años? Claro, ¿por qué no me van a aceptar? ¿Ya me ha faltado un brazo o un pie? No, te digo, porque hay veces como tienes tan poca edad, es menos de edad y las personas eso les critica, le da un problema a eso. Bueno, hay gente que no viste. Hay gente que no. ¿Pero por eso ya estuviste presa? No, yo no estuve presa. Yo estuve detenido. ¿Por eso? ¿Por eso? Pues no es ser menor ni nada, sino porque me vieron hablando con churrito. Y la cámara... ¿Y ahora lo que tienes que... ¿Ahora lo que luchas de la manera que la cámara no te detecte? Claro. De que los policías tampoco. ¿Por qué los policías ya te conocen aquí? Aquí uno me ha visto que me han pedido cárcel. Yo creo que no. Eso sí es crítico. Y Erika, ¿qué piensas de todo eso? ¿Por qué sales a la calle? Por necesidad. ¿Por qué voy a salir? ¿Cómo me compro ropa? ¿Cómo compro comida? ¿No tienes hijos? ¿Para qué? ¿Para que pasen trabajo? ¿Y vives? Hermano y sobrino. ¿La única manera que tienes para buscarse dinero? Hay gente que trabaja, pero el salario no le dan. ¿Y tienes que salir hacia las calles? ¿Y hay que salir? ¿El precio normal que tú cobras? Yo le cobro a los turistas 50 o 60 euros. Porque necesito reservar ese problema.